Le damos cinco días plazo, días hábiles al gobierno salvadoreño para que se ponga las pilas y trabaje esta gente. Porque de otra manera les vamos a hacer ver de que Guatemala y los traileros y todo el pueblo centroamericano está cansado de esto. Porque no es fácil pasar 36 horas haciendo cola sin dormir nada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.